Un duro informe del gobierno estadounidense encontró que una intrusión en los servidores de Microsoft por parte de un grupo de hackers chinos que violó los correos electrónicos de varios altos funcionarios de Washington se debió a una cascada de errores evitables por parte del gigante tecnológico de Silicon Valley. La Junta de Revisión de Seguridad Cibernética, dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, llevó a cabo una investigación que duró siete meses para resolver el incidente que involucró a Storm 0558, un agente de ciberespionaje vinculado a China. Este acto de piratería, que fue descubierto por primera vez por el Departamento de Estado de Estados Unidos en junio de 2023, incluyó ataques a casillas de correo electrónico oficiales y también personales de la secretaria de Comercio Gina Raimondo, así como del embajador estadounidense en China, Nicholas Burns.